El Sexto Festival de Juguetes por Honduras se llevó a cabo en Los Ángeles, California, en el cual hubieron muchos invitados, entre ellos el niño de oro Marlon Yacir. Te presentamos ahora en Charanga TV lo mejor de esta actividad. Bueno, la verdad que se siente algo lindo porque eso solamente era de una vez y ya lo hemos regresado más de 25 veces. Mira, se siente la verdad muy emocionante ya que no solamente personas de Honduras nos apoyan, sino personas de diferentes países. Es por eso que nosotros hemos iniciado esa ruta de entrega de juguetes a niños de diferentes países. Bueno, ahorita los países que siguen va a ser lo que es... Aquí está la voluntaria más pequeña de la organización, Nathalie. Dile hola. Hola. Ahorita los países que sigue es después de Nicaragua, sigue Costa Rica, Panamá. Vamos a ir bajando poco a poco a llegar a todos los países. Esa es la misión. Nos pueden buscar como Juguetes por Sonrisas Honduras. También nos pueden buscar como Maynard Sandoval, mi nombre del perfil. Pueden irse a la website www.juguetes.org. ¡Bravo! 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 Para mí, para mí ha sido un orgullo y un placer apoyar a Juguetes por Sonrisas. La verdad me ha impactado, no sé. Nunca yo había robado mis lágrimas y para que yo logre mis lágrimas, yo nunca lloro. Pero esto sí me ha hecho robar las lágrimas. Aunque en el concierto no lloro, pero lloro escondidas de la gente. Ya, no se las doy empujadas. No se las doy así que las empujen. Yo se las doy eléctricas. O sea, eléctricas pues. O sea, se las doy como para que ellos se manejen solos con una palanca. ¿Y cómo se llama la fundación para que ellos se le den? Eh, eso se llama Ángeles de Oro. ¿Ángeles de Oro? Sí. ¿Tú sabes? La verdad, eso mi madrina lo organiza. ¿Lo organiza? Ya. ¿Cómo te has divertido, te han aplaudido, han llorado, lo que te ha pasado aquí, pero ahora estás como un guerrero, dando por Honduras aquí en Los Ángeles? Sí, exacto. A pesar de que he pasado un montón de sufrimientos, pero he hecho grandes. No, no, no.